Hola chicos, estamos de nuevo, lo que pasa es que se me había cortado el video, no sé por qué No sé, no, fue, es falla del sistema, falla de Youtube Ah, no, que Te hicieron bullying No, que yo soy pro, que no Pero te hicieron bullying Por qué Destruílo vos Te voy a destruir Destruí la pelota Que la pelota no se destruye, dirán ustedes Es que, es que soy manco No, no, que gola, no, la fallé Gol, gol, gol No, le quité la pelota, le quité la pelota Destruílo, esta mente la destruyó El tiene, eh, 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 que mi compañero no me robe el gol, güey No me gusta que me roben los goles ¿Sabes cuando partido grabo yo? Sí Una kill ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¿Qué? ¿Qué? No Paradón, que se eche el portero Joder, este portero Este es un porterazo El que tenés Muerto Pero que me toque Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¡No! Si erro este gol es que ya me voy Ya me voy Si erro este gol Si erro este gol es que ya me voy, loco O eres manquísimo Sí Pues no, déjale grabar a tu compañero Perdona, uy, pero es que estoy grabando Es que si, que si fallo este gol Me voy Me voy, me voy de este episodio ¿Eh? Que no se me caiga No es fácil No Se me dio gol en contra ¿Qué golazo? Se me dio gol en contra Vamos ¿Quieres este gol? No Es que yo me, es que yo me Jugamos Chicos Eh ¿Por qué? Bueno, Cris, yo voy a meter un gol por ti Hijo de puta ¡Dá, toma! ¡Eh! ¡Qué bueno que soy! Me voy de este episodio ¡Me destruyen, hijos de...! ¡Ah! ¡Qué bueno que soy!